Un delantero me dribló y no pude, te puedo decir un montón de cosas, pero que yo te salga y te diga, no, en este partido no hay lo mejor de mí, muy difícil. Sabemos que has pasado por varios equipos, Aurora, Comunicaciones, Lausac, actualmente municipal, pero también estuviste por Guastatoya. Si me tuvieras que mencionar tu momento más importante y el más difícil en el fútbol, ¿cuáles serían? El más difícil siento que ha sido cuando estuve en la U, cuando descendemos con la universidad. Era mi primer torneo en Liga Mayor y descender fue una bomba para mí, porque como te digo, soy alguien que mira al fútbol como una pasión, más allá de un trabajo. Entonces, creo que es lo más bajo en lo deportivo que uno puede pasar. Hablando siempre deportivamente, pues, entonces es un momento muy difícil porque se te pasa por la mente muchas cosas y ahora qué voy a hacer, si ya no tienes equipo. Entonces, sí, fue algo muy difícil, pero gracias a Dios siempre confié y se me abrieron las puertas en Guastatoya. Y bueno, el lado positivo fue que en Guastatoya fui campeón. Por primera vez, Guastatoya era campeón en la Liga Nacional. Entonces, todo el pueblo fue una locura. Y son momentos que siempre tengo guardado en mi memoria. Y creo que, uh, me faltó un montón por recorrer aún. Buenísimo. ¿Hay algún momento que vos recordés que te has perdido importante con tu familia por tener que estar en concentraciones? Ah, sí. Cantidad de cosas, pero una de las que más duele, por así decirlo, es la boda de mi hermano. Bueno, él se casó y no pudo estar con ellos y tenía un partido contra Antigua, todavía me recuerdo. Y todos celebrando. Ahora ves que con las redes sociales tú miras que toda tu familia suba historias y anda molestando, bailando, brindando. Y uno encerrado en el hotel y cosas así. Y creo que son momentos difíciles, pero también mi hermano súper entendía por qué era, que no era porque yo quería, sino que obviamente era por tema laboral y por algo que también a la larga nos viene a bien a todos, ¿no? Y él sabía que no era porque yo quisiera, ¿no? Como tú decís, momentos difíciles en los que te toca escoger. ¿Y cómo es esa motivación que tiene Luis para poder seguir adelante y a pesar de que sea difícil poder salir y jugar un partido? Mira, siempre hay que separar las cosas, ¿no? A veces uno en la casa o en tu vida muy personal estás pasando momentos difíciles y el espectáculo tiene que continuar. Entonces no puedes ir pensando en esas cosas. Prácticamente uno tiene que tener la mente en blanco y disfrutar lo que estás haciendo. Pero sí, sí es difícil, ¿no? Somos humanos y obviamente te puede afectar muchas cosas. Y la inteligencia emocional tiene mucho que ver en esto. Tienes que estar muy centrado, saber lo que querés. Y bueno, a mí me pasa en lo particular que cuando ya estoy en un campo todo se me olvida. Estoy tan concentrado que ni siento lo que me están gritando, si me están maltratando, si me están apoyando. Porque la concentración es tan importante que prácticamente no sentís que exista nada alrededor del mundo. Solo estás tú, la pelota y tu equipo y no piensas en nada más que ganar, que ir para adelante. Y creo que es muy importante. A veces no sabemos diferenciar eso y es lo que marca la diferencia. Ahora ya casi para terminar, ¿por qué Kiri? ¿Por qué te dicen Kiri? Ah, porque me raparon en mi debut y me empezaron a decir que puro gato, que no sé qué. Y por eso me decían Kiri y a mí no me afectaba, la verdad. Y así quedó. Con los años me seguían diciendo, diciendo, diciendo. Y hasta el momento me dicen, no me afecta, ¿no? Buenísimo. Ahora, solo para cerrar, un mensaje motivacional para todos esos niños que ven sacarrín. O para las personas que les gusta algún deporte, para que puedan practicarlo y, como tú decías, que nada los limite. Bueno, mi consejo, o no sé cómo llamarlo, es que si quieren hacer algo, que lo hagan con mucha pasión, con mucha disciplina, mucha constancia, porque yo he tenido cantidad de compañeros con mucho talento, pero que realmente se hacen a un lado del deporte, porque no siguen con la disciplina, que esto consiste. A veces hay alguien con menos talento, pero trabaja más fuerte, va a llegar. Y si realmente lo quieren, que trabajen por ello, ¿no? Que nada ni nadie les diga que no pueden, porque yo me topé en el camino personas que decía que no lo iba a lograr, seguramente. Obviamente te lo dicen indirectamente, ¿verdad? No te dicen, ah, no puedes lograrlo, o quizás sí. Pero motivarlos a que, si lo quieren hacer, que se concentren y que la luchen, ¿no? Porque yo he escuchado muchos comentarios donde te dicen, ah, los que están jugando en Liga Mayor es por cuello, porque son hijos de papi, y eso se pierde. Lo social en el fútbol se pierde. La clase social juegan ricos, pobres, te encontrás con todo. Ahí no existe clase social, ahí, aquí están los que juegan bien y los que juegan mal, nada más. Y los que trabajaron más, ahí están. Entonces, que se quiten eso en la mente de que el cuello, que cualquier cosa, porque realmente eso no es así. Si tú trabajas mucho, lo vas a conseguir. Bueno, los quiero invitar para que sigan a la página de Zacarrín TV.